Noticia de última hora, ha fallecido Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que en las últimas horas ha fallecido Ivana Trump, su primera esposa. La ex modelo tenía 73 años de edad y recientemente está dando mucho que decir en todo el mundo. Pero, ¿qué fue lo que pasó y de qué murió particularmente esta popular persona? Vamos a conocer rápidamente los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle un buen like a este video y suscribirte al canal para que siempre estés súper informado. Recientemente se ha confirmado la noticia de que la ex esposa de Donald Trump ha fallecido. Y es que Ivana Trump, es de mencionar, fue la primera esposa del magnate, quien había posteado recientemente a través de sus redes sociales. Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad en New York. Es de mencionar que Ivana Trump fue la primera esposa de Donald Trump y juntos tuvieron tres hijos. Donald Jr., Ivankan y Eric. Se casaron en 1977 y se divorciaron 15 años después, en 1992. Los hijos habían publicado un comunicado que decía lo siguiente. También resaltan que ella enseñó a sus hijos sobre determinación y dureza, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, sin embargo es de mencionar que muchos a través de redes están rindiendo homenaje y tributo a todo lo que fue su trayectoria. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. Así que bueno familia, de verdad muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda suscribirte a este canal, compartir el video, darle like y déjame por aquí abajito tus comentarios. Me gustaría muchísimo leerlos. Ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video.